hola chicos buenas buen día buen día bueno tenemos aquí hemos cortado vamos a necesitar una cartulina de color el color que ustedes desean una hoja bond la cual van a cortar le van a hacer sus blondas ya como ustedes ven ya las blondas está cortadito y esto lo vamos a poner adentro adentro de la de nuestra tarjeta ya entonces una vez que ya tenemos la blondita vamos a ponernos a hacer las los adornitos bien para esto vamos a escoger el color celestito el color celestito ahí está el color celeste azul con blanco celestito ya la vez pasan hecho sus combinaciones ustedes y bueno vamos a empezar a hacerse las los pétalos ya ahi esta ahi esta el pétalo el primer pétalo bien ahora los vamos a hacer vamos a hacer otro pétalo de color rojito ya un rojito bien acá tenemos otro hoy no hoy si es celestito al novio azul chicos bien hemos hecho el color este rojito y trabajaremos también el color amarillo, pero el amarillo en este amarillo, vamos a ver si se que tal si lo combinamos que pasará con el color marroncito si lo hacemos a ver aquí estamos haciendo una combinación, mira a ver, el amarillo con un poquito de marrón a ver pam, pam, pam pam, pam, pam que bonita música esa música para los novios a las mamitas que les gusta, esto es para las mamis listo, bueno ya ahora si vamos a enfadar esto vamos a ver ahora la canastita ya, la canastita una canastita una canastita que bonita música ahí está para que se vea que sea canastita no este macetero sino canastita ya y si queremos le hacemos un poquito de onditas por acá eso ya ya ahí está la canastita y ahora viene con el green acá está el green y tienen que buscar sus pincelitos delgaditos ahí va uh-huh uh-huh la canastita y y y y y y y y y Qué bonita música de Andrés Río El violinista Ahí va saliendo Bueno chicos Ahora vamos haciéndole Sus adornitos también Por acá Por acá Vamos a utilizar la misma brochita que hemos Utilizado el mismo pincel Hacemos Sus florcitas Bueno Por ese lado le he puesto también Con la témpera verde Le voy a agregar Se ha cortado la grabación Por eso vamos a ver esto Listo, miren Ya queda de esa forma tu tarjetita Y aquí Le vas haciendo su mensaje a tu mami ¿Sí? Y aquí le puedes seguir dibujando más cosas a la mamita Pero Vamos a hacer Vamos a Vamos a escribirle a la mamá Feliz día mamita O le quieren Quieren escribir en inglés ¿Ah? Happy Mother's Day ¿Ya? Vamos a escribirlo en inglés Happy Mother's Day Si quieres en español Le pones Feliz día mamita ¿Cuál quieres tú? Ahora si quieres le haces un corazoncito allí Con el rojito Con el rojito le hacemos un corazón ¿Ah? Ahí va Ahí va Oh oh No me lo veo tú Aquí puedes hacerle Con las esponjitas De repente Con la esponjita Pam 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 Tu te bees Tú chicas ¿Cuál quieres tú? Qué bonita música la de Ahí pueden hacerlo Como ustedes Les salga bien bonito Lo decoran Por este lado le hacemos hielo Chicos mira ya estoy en la Segunda tarjetita rosadita que me salió También bien bonito El rosado quedaba mejor Ya pueden hacerlo de esta forma Ya lo decoran ustedes al gusto Que ustedes desean Ya entonces hemos terminado aquí Con la tarjeta le tengo que hacer su hoja Y acá ya le hemos puesto de esta forma El corazoncito Que le hemos puesto con él Con las esponjitas El color lo pueden variar ustedes El mensaje feliz día mamita Happy Mother's Day ¿No? El mensaje ya ustedes escriben Para lo que ustedes desean Ya este es el material Le queda el rosadito Que queda también muy bonito Puedes cambiar Le pones otro tipo de blondas Y le puedes decorar De repente con unos hilitos dorados Y listo ¿No? Este material se ha trabajado en témpera Ok Thank you very much Gracias